¡Lo encontramos! Niño. Ten. Un día en que naciste, hice dos cuchillos, mezclando metales de mi tierra y de esta. Uno para mí, cuando estuvieras listo. Otro para ti. Hoy es ese día. Ya soy un hombre, como tú. No. No somos hombres. Somos más que eso. La responsabilidad es mucho mayor. Y debes ser mejor que yo. ¿Entiendes? Nilo. Voy a ser mucho mejor. El poder de esta arma, de cualquier arma, viene de aquí. Pero solo si se templa con esto, con la disciplina y el autocontrol de quien la empuña, ahí es donde está la verdadera fuerza de un guerrero. jamás debes olvidar eso. Está bien. Vamos. De ahí va. Blanco. Oye. 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 La runa. ¿La viste? Sí. ¿Estás seguro? Lo tengo. Confío en mí. De acuerdo. Apunta a la cara. ¡No! 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 ¡No!